Mira bien, 10 veces Zambomba, 13 Gilligan, 42 Pombero, 34 Super TT, Lord Fever 38, va a entrar Pecorin. Preparándose y partieron. En la delantera Zambomba, segundo John Wayne, el que a corta distancia pasa al primer lugar, segundo queda Zambomba, tercero se ubicó por fuera Tromboncito, el que a corta distancia, Tromboncito pasa al primer lugar, segundo John Wayne en la curva en los 900, tercera Zambomba, cuarta Zuleiman, quinto mira bien, sexto Pecorin por fuera. Aumenta Tromboncito, su ventaja, dos cuerpos, girando la curva, segundo John Wayne, tercera Zuleiman, cuarto Zambomba, están en tierra derecha. Último lugar es para Gilligan, Pombero y Super TT, Tromboncito sigue en el primer lugar, mantiene dos cuerpos, segundo John Wayne, tercera Zambomba por fuera, cuarto más sexta Zuleiman, quinto mira bien, sexto Pecorin en los 400, en el séptimo Lord Fever, octavo Gilligan. Tromboncito sigue en la delantera, segundo John Wayne a tres cuerpos, tercera Zambomba, en el cuarto Pecorin, quinto mira bien, sexta Zuleiman, séptimo Lord Fever, octavo Gilligan, noveno Super TT, último Pombero. Tromboncito mantiene la delantera, segunda se ubica Zambomba a tres cuerpos, tercero queda John Wayne, cuarto Pecorin, Tromboncito mantiene fácil el primer lugar, dos cuerpos, tres cuartos y gana Tromboncito, segunda Zambomba, tercero John Wayne, cuarto Pecorin, quinto Zuleiman. En el sexto Lord Fever, séptimo se ubicó Gilligan, octavo mira bien, último lugar es Super TT y Pombero. Dúo décima carrera, primero el diez Tromboncito, segundo el dos Zambomba. Tercero el tres John Wayne, cuarto el ocho Pecorin, quinto el seis Zuleiman. Ganada por dos cuerpos y medio, tercero un cuerpo y medio, cuarto dos cuerpos, el tiempo un minuto, diez segundos, sesenta y nueve centésimas. Preparándose y partieron. La delantera Zambomba, segundo John Wayne el que a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo queda Zambomba. Tercero se ubicó por fuera Tromboncito el que a corta distancia, Tromboncito pasa al primer lugar. Segundo John Wayne en la curva en la 900, tercera Zambomba, cuarta Zuleiman, quinto mira bien, sexto Pecorin por fuera. Aumenta Tromboncito su ventaja, dos cuerpos girando en la curva. Segundo John Wayne, tercera Zambomba, cuarto Zambomba. Están en tierra derecha. Último lugar es para Gilligan, Pombero y Super TT. Tromboncito sigue en el primer lugar, mantiene dos cuerpos, segundo John Wayne, tercera Zambomba por fuera, cuarto más sexta Zuleiman. Quinto mira bien, sexto Pecorin en los 400, en el séptimo Lord Fever, octavo Gilligan. Tromboncito sigue en la delantera, segundo John Wayne a tres cuerpos, tercera Zambomba. En el cuarto Pecorin, quinto mira bien, sexta Zuleiman, séptimo Lord Fever, octavo Gilligan, noveno Super TT, último Pombero. Primero Tromboncito mantiene en la delantera, segunda se ubica Zambomba, tres cuerpos, tercero queda John Wayne, cuarto Pecorin. Tromboncito mantiene fácil en el primer lugar, dos cuerpos, tres cuartos y gana Tromboncito. Segunda Zambomba, tercero John Wayne, cuarto Pecorin, quinto Zuleiman. En el sexto Lord Fever, séptimo se ubicó Gilligan, octavo mira bien.